blas de leso el defensor de cartagena de indias mentiras contra verdades se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos les hablaré el día de hoy de quien es considerado el mejor marino de la armada española en américa les hablo de blas de leso y olavarrieta que nació el 3 de febrero de 1689 fue un almirante español destacado conocido por una singular estampa que consistía en que tenía un ojo tuerto un brazo inmovilizado y no le faltaba una pierna por consiguiente era muy enigmática su presencia y su figura blas de leso considerado el mejor marino mentiras contra verdades te diré que hay opiniones a favor y en contra la mayoría hablan de él como un prodigioso estratega naval y defensor de las fortificaciones sobre todo se destacó se dice en la defensa de cartagena de indias aquí te diré que todo inició la batalla más emblemática donde se consolidó la imagen histórica de blas de leso ello inició en 1739 cuando el almirante edward vernon por órdenes de su monarca inglés se le otorgaron seis buques militares de inglaterra y él con ellos se dispuso y se enfiló rumbo a porto velo previamente te diré que la base de operaciones de inglaterra en el caribe y en américa se ubicaba en la isla de jamaica cuando partieron de la isla de jamaica y llegaron a porto velo esta plaza estaba defendida por tan solo 700 hombres y no había buques de la armada española defendiendo porto velo es una cuestión que no se entiende y no se explica porque si era la caja y el banco de la corona española porque no cuidaban a porto velo este suceso da nombre a las calles de porto velo roth en londres por lo victorioso que resultó y además se compuso un himno incluso un himno en inglaterra el rule britania conmemorando la victoria de edward vernon sobre porto velo increíblemente no estaba bien defendida aún y siendo el banco del imperio español de tal manera que este comodoro anson con el navío septrión y dos buques menores acosaban las colonias del pacífico sur como maniobra de distracción y ahí va la armada británica como borrego tras el comodoro anson y dejaron solo a porto velo en qué cabeza cabe dejar solo la caja fuerte se fueron tras anson y entonces si llegó edward vernon con seis buques de guerra y tomaron con una facilidad increíble porto velo ahora bien tras ese triunfo inicial ese almirante vernon envuelto en un clima de euforia y azuzado por la opinión pública británica por haber obtenido tanto reconocimiento y una felicitación de su monarca decidió dar el golpe final y decisivo al imperio español él se proclamó que iba a dar por terminado en los dominios españoles en américa para ello solicitó audiencia real y convenció a su monarca el cual le asignó bajo su mando 186 buques con 27.600 hombres y la armada contaba a su vez con 2.000 cañones ellos salieron de port royal pero esto no sucedió de manera inmediata fueron convocados buques de guerra de diferentes partes del mundo y todos llegaron a jamaica hicieron los preparativos y desarrollaron la estrategia militar días previos a su partida en jamaica y a principios hasta principios de marzo de 1741 fue cuando arribaron a la costa de cartagena de indias tenemos que el triunfo de bernon en portobelo fue en 1739 dos años después fue cuando decidió asediar la ciudad de cartagena de indias todo ese tiempo esos dos años fue la planeación que tuvo el imperio británico a través de su almirante bernon con el beneplácito de su monarca para poder reunir 186 buques con 27.600 hombres de tal manera que en ese mes de marzo de 1741 la ciudad de cartagena de indias se vio en inminente peligro por arribar esa inmensa flota en ese momento la ciudad estaba gobernada por el virrey sebastián de eslava y defendía militarmente el mejor militar español blas de leso marino con experiencia en las batallas en italia con los piratas africanos incluso también ya había ganado importantes victorias a los británicos en diferentes partes del mundo aquí hay que señalar que blas de leso únicamente disponía de 3.600 hombres 20 a los 27.600 que disponía bernon vean la diferencia por un lado había 186 buques y 27.600 hombres y por el otro lado el virrey sebastián de eslava que era quien mandaba tenía 3.600 hombres y solamente seis buques el galicia el san carlos el san felipe el áfrica el dragón y el conquistador seis buques españoles nada más para hacer frente a 186 de la armada inglesa en una carta fechada el 27 de noviembre de 1739 bernon comenta a leso que ha dado un excelente trato lo felicita lo reconoce bernon a leso de que le ha dado un trato excelente a los prisioneros contrario a lo que se pudiese pensar leso le responde en una a su vez en otra carta que fecha el 24 de diciembre aquí tenemos que el asedio duró demasiado tiempo inició desde como les comento a principios de marzo y estamos todavía en noviembre estamos todavía viendo todas las cartas que se enviaban aquí vamos a ver que no fue fácil ni fue de un día para otro la victoria que se obtuvo en la defensa de la ciudad de cartagena de indias le contesta blas de leso a bernon puedo asegurarle a vuestra excelencia que si yo me hubiera hallado en portovelo en 1739 se lo habría impedido y si las cosas hubieran ido a mi satisfacción habría ido también a buscarlo a cualquier parte persuadiéndome de que el ánimo que faltó a los de portovelo criticando a sus compatriotas me hubiera sobrado a mí para contener su cobardía se entiende que esto estaba diciendo que los defensores de portovelo no habían desarrollado bien su labor pero aquí recordemos y aclaremos que solamente eran 700 personas quienes defendían portovelo porque se habían ido la armada que consistía en seis buques se había ido tras el otro pirata británico y habían dejado desprotegido a portovelo así que la victoria la derrota en portovelo dos años antes en el 39 lo de cartagena fue en el 41 fue debido a la ineptitud de los defensores de portovelo porque no puedes dejar la caja fuerte y ir a perseguir a alguien que aún no ha hecho nada eso es lo enigmático o alguien miembro de la misma defensa de portovelo estaba infiltrado había un doble un triple espía tal vez aquí lo único que se puede conjeturar es que hubo una traición para que entregase alguien algún mando de la armada española entregó la ciudad de portovelo a los piratas británicos a verlo alguien entregó portovelo porque no se puede pensar que fue una estratagema que les funcionó porque es completamente absurdo nadie puede irse y dejar una ciudad tan importante como portovelo la más rica de américa la caja fuerte del imperio por ir a perseguir a alguien que aún no ha cometido delito alguno ahora bien cómo inicia la batalla aquí te diré que según el inicio hay algunas versiones donde ensalzan el heroísmo de blas de leso otros hablan de una ineptitud continua de parte del almirante británico bernon y otros hablan de que el virrey de cartagena de indias en realidad no era como se describe sino que tuvo una participación más destacada ahora bien te diré que hay mentiras contra verdades cuáles son las opiniones que hablan de que en realidad no fue tan destacado blas de leso beltrán y aguado entonces ahí ellos argumentan lo siguiente dicen mentiras contra verdades enumeran 5 la primera el único vencedor además de blas de leso en la victoria de 1741 en cartagena de indias fue el virrey eslava el virrey conservó su poder y siguió siendo virrey 2 derrota ocultada aunque a el día de hoy se cree lo contrario el rey inglés no prohibió hablar de la derrota en cartagena de indias ni ordenó retirar las medallas en las que se podía ver a blas de leso arrodillado ante edward bernon y tercero ojo perdido según el mito blas de leso perdió un ojo luchando en la guerra de sucesión sin embargo la verdad es que la tragedia ocurrió en el pacífico muy lejos de donde se consideró inicialmente mientras blas de leso limpiaba las costas de corsarios el mismo blas de leso pidió volver a españa tras sufrir daños en la visión de su ojo durante esa campaña frente a los piratas en las costas del pacífico por lo tanto blas de leso no perdió su ojo luchando en la guerra de secesión como heroicamente algunos argumentan sino que fue cuando limpiaba de piratas las costas del pacífico 4 arma secreta siempre se ha dicho que españa envió a leso a cartagena de indias porque era el mejor hombre que tenía pero algunas voces dicen que lo hizo porque era una molestia para el rey y sus secretarios porque siempre era oposicionista y nunca aceptaba las órdenes que se le daban regularmente no seguía órdenes ni respetaba debidamente a sus superiores incluso a su monarca por lo cual el rey estaba inconforme con su manera de actuar no con sus victorias sino con su manera de conducirse dentro de la corte en españa por lo tanto fue enviado en desarraigo a cartagena de indias y de esta manera el rey se evitaba la molestia de tenerlo en la corte en españa y enviaba a un valeroso soldado a defender cartagena de indias 5 medallas oficiales hasta ahora se creía que el gobierno inglés había ordenado crear una moneda conmemorando la victoria de los británicos sobre bras de leso cuando sabemos que no ocurrió esa victoria sino que bernon se sintió que iba a tomar fácilmente cartagena de indias y se adelantó por adelantado envió un emisario a inglaterra anunciando un triunfo que nunca ocurrió por lo tanto se dice que antes de saber si bernon había tomado o no cartagena de indias el gobierno de inglaterra nunca ordenó crear una moneda el gesto quedó como un signo más de altanería británica pero la realidad según algunos historiadores es que sin embargo es que fueron acuñadas por artesanos locales las monedas si hubo monedas pero no fueron acuñadas por la casa de moneda del imperio inglés sino que fueron acuñadas por artesanos locales como un mero recuerdo y no de forma oficial lo cual es muy cuestionable porque la única autoridad que podía fabricar monedas inglesas era el estado el gobierno los artesanos nunca podían haber creado una moneda real porque era un delito y hubieran sido acusados como tales lo mismo ocurría en el imperio español nadie podía elaborar monedas solamente los únicos autorizados eran los miembros del imperio las autoridades los virreyes y el mismo monarca nadie más podía acuñar monedas entonces aquí las mitos contra verdades son un tanto cuestionables la opinión de Beltrán y Aguado en los libros que escribieron lo cual simplemente nos da un punto de vista diferente sobre quién era Blas de Leso ahora bien aquí vemos que él transcurrió la batalla durante largos y tortosos días así se dio el caso que a la mañana del día 20 de abril pudieron verse las fallas las bajas que observó el imperio británico de tal manera que los españoles al mando de Blas de Leso aprovecharon y cargaron a bayoneta calada y provocaron la huida de los británicos y ese día el 20 de abril fue decisivo para la defensa de cartagena de indias los españoles lograron eliminar a cientos de británicos y hacerse con los pertrechos que abandonaron los sitiadores tras la huida aquí fue tan desastrosa la invasión de bernon que le sirvió incluso para que Blas de Leso se apertrechara con los mismos insumos que llevaba el ejército inglés el 20 de abril bernon no tuvo más remedio que retirarse a sus barcos y ahí no terminó porque fue muy larga la defensa de cartagena de indias pasaron muchos días la derrota ocurrió el 20 de abril pero no la aceptó bernon por lo tanto ordenó que durante más de 30 días se hubiera un continuo cañoneo sobre la ciudad de cartagena de indias que quedó completamente destruida ya que bernon no aceptaba la derrota sin embargo destruyó la ciudad así que ni siquiera fue una victoria para blas de leso y tampoco fue una victoria para bernon bernon tuvo que regresarse con menos hombres menos naves habiendo gastado con su honor por los suelos y derrotado regresó a inglaterra y blas de leso y el virrey no pudieron decir que ganaron porque después de 30 días de cañoneo sobre la ciudad de cartagena ésta quedó completamente destruida así que no ganó nadie en realidad la defensa de cartagena de indias en 1741 salió tablas ni ganó españa ni ganó inglaterra ahora bien se dice que la batalla finalizó hasta el 20 de mayo un mes después el 20 de mayo cuando bernon incendió cinco barcos por falta de tripulación y ordenó la retirada de tal manera que esto pasó a la historia como la victoria más grande de blas de leso sobre el imperio español sin lugar a dudas un enigmático personaje este individuo blas de leso considerado el mayor defensor de la armada española en américa debemos reconocer que tras el fallecimiento de blas de leso el 4 de abril se dice que hubo una muerte un castigo póstumo por haber desacatado las órdenes que le había dado el virrey y por seguir siempre sus deseos personales la mala relación entre el leso y el virrey sebastián de eslada que era el jefe de la plaza y responsable de la defensa de cartagena de indias se agudizó una vez levantado el cerco británico así que el primero había abogado constantemente por abogar por adoptar medidas defensivas y por acosar al enemigo mientras que el virrey el segundo había mantenido una actitud prudente y defensiva y al primero a blas de leso le pareció que eso era una desidia para la defensa leso cada vez más enfermo aquí es una cuestión que hay que ver por qué se enfermó blas de leso es ilógico que un valiente defensor enferme si enferma quién es el culpable quién le llevaba los alimentos y él por qué no cambió de cocinero apenas abandonó su residencia personal a partir del 20 de mayo que fue cuando terminó el sitio de cartagena de indias mantuvo una guerra a través de cartas enviaba uno cartas el virrey y él tratando de defender su actuación ante el monarca en españa por su labor destacada frente al asedio que había hecho bernon sobre cartagena de indias sin embargo leso intentó vanamente que se reconociese su carrera mediante la obtención de un título nobiliario sin embargo blas de leso falleció en cartagena de indias por la enfermedad que continuó que adquirió desde el día de su victoria logró subsistir del 20 de mayo al 7 de septiembre que es el día en el que fallece fue el único de los principales protagonistas del asedio de cartagena que no obtuvo recompensa alguna por sus acciones aquí vamos a aclarar una cosa yo les había comentado que regularmente la corona española traicionaba históricamente son traidores y desprecian a quien les da el poder y les da todo el triunfo hubo un personaje que les dio todo el reconocimiento que les hizo tener el imperio que tuvieron que fue cristóbal colón el cual le dio la espalda a la monarquía a cristóbal colón la segunda vez que lo hicieron fue con la persona que creó la amalgamación de la plata que gracias a eso fue que fue tan rico el imperio español gracias a la amalgamación el secreto de la amalgamación de la plata una patente que no respetó el virrey mexicano y la autorizó a usar el monarca español en todo su imperio sin pagar regalías y sin reconocer a su inventor eso fue en relación a la amalgamación de la plata en la tercera vez que traicionaron fue al mismo hernán cortés que si bien no hizo lo que debía en relación a la gran tenochtitlán y a los naturales de américa fue quien le dio toda la riqueza y quien encumbró a la cúspide al imperio español también cayó en el olvido y fue despreciado por la corona española otro personaje de los tantos a los que les ocurrió lo mismo fue blas de leso a pesar de que le salvó el pellejo al imperio español porque si ese día si durante esa batalla en la que Bernon incursionó con esa fuerza militar en cartagena de indias si Bernon hubiera ganado hasta allí hubiera terminado el imperio español porque en los años subsiguientes los ingleses hubieran ido conquistando una a una todas las colonias de los españoles en américa así que la traición de la corona española es innegable y debía darse una disculpa póstuma a este valiente defensor al que le debe en todo incluso que pudiese haber perdurado unos años más ese imperio español blas de leso sin lugar a dudas un valiente defensor en américa opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto